Buenos días, hoy en el curso de personal social vamos a seguir aprendiendo, pero antes de ello vamos a hacer una pequeña dinámica. Lo puedes hacer en casa con ayuda de mamá, papá o con los miembros de familia con los cuales ahora te encuentras. ¿Qué es lo que vas a necesitar para esta dinámica? Vas a necesitar un platito, puede ser un platito descartable, la tapa de repente de algún recipiente que ya no usas, pero más o menos que sea de este tamaño. Vas a necesitar una vela y fósforo o un encendedor para poderlo encender. ¿En qué consiste esta dinámica? Esta dinámica consiste en lo siguiente, primero vas a encender la vela o bueno en este caso lo tiene que hacer papá o mamá, de esta forma. Muy bien, una vez que tengas la vela el platito sirve para que la cera no se chorree y no pueda quemar a alguien o no pueda ensuciar. Con los miembros de tu familia, con los que ahora te encuentras, se van a poner en círculo y esta vela, ni bien la han encendido, la van a ir pasando de mano en mano. Pero, ¿qué es lo que tiene que decir cada uno de ellos? Esta dinámica se llama el último minuto. ¿Y qué es lo que vas a decir? Por ejemplo, comenzará la persona que encendió la vela. Bueno, supongamos que la encendió papá, entonces papá dirá, bueno, voy a suponer que este es tu último minuto, digamos que alguien vino y te dijo, hoy es el último día de vida que te queda. Ah, entonces te pones a pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Entonces, vas a coger la vela y vas a decir todo lo que quisieras decir en este último minuto o en este último día que te queda, ¿no? Lo dices de manera rápida y luego se lo pasas al siguiente miembro de tu familia, ya sea mamá, hermanos, papás, abuelitos, tíos, con los que estés. Entonces, el detalle es que la vela no tiene que apagarse conforme va pasando de mano en mano. La persona que tiene la vela en la mano es la persona que va a decir lo que quisiera o lo que le sale del corazón si fuese su último día de vida. Una vez culminado, apagas la vela. ¿Para qué sirve esta dinámica? Es para que cada uno de ustedes se ponga a pensar cuán importante y cuán valioso es sentirme o dar mi opinión en el lugar donde estoy. Por ejemplo, mamá, papá, ¿en qué etapa estarán? Son adultos. ¿Tú, en qué etapa estás? Claro, ¿no? Eres un niño, una niña, estás en la etapa de la niñez. Entonces, si tienes por ahí un hermano que está en secundaria, será adolescente, puber, o una prima, una tía que está en la universidad, es bueno escucharnos entre todos porque todos, a pesar que estamos en diferentes etapas, tenemos diferentes opiniones. Y para esto, esta dinámica ha sido para poder entrar al tema de hoy. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Son las etapas del desarrollo del ser humano. Como ustedes pueden ver acá, estas son las etapas. Tenemos la primera etapa, que es la etapa prenatal, seguida por la infancia, luego sigue la niñez, la pubertad, ¿no? Que es como un puente entre estos dos periodos, la adolescencia, juventud, la adultez y finalmente la selectud. Comenzando con la etapa prenatal, en esta etapa es cuando se inicia la concepción del ser humano. Quiere decir que es cuando tú vas a estar en el vientre materno de mamá y vas a empezar a formarte tus órganos, tus brazos, tus manos, todas tus características se van a formar en el vientre. Esta etapa dura de 8 o 9 meses, ¿no? Dependiendo la etapa de gestación normal de una mamá. Cuando nace el bebé, termina la etapa prenatal y se da inicio a la etapa de la infancia. Cada una de estas etapas las vas a ver en el siguiente video que voy a juntar. Y en tu cuaderno vas a copiar un cuadro, que también lo voy a juntar, y vas a ir, conforme veas el video, vas a ir completando ese cuadro. Espero que esta clase te haya sido de mucha ayuda y puedas entender. Gracias.